¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Echo, no! Más rápido en la derecha ¡Echo! ¡Avanza, avanza! ¡Ahora tire de abajo! ¡Cámbiala! ¡Hópez, ópez, échale! ¡Lo ve la cintura atrás! ¡Lo ve, lo ve! ¡Recorta! ¡Recorta volviendo la cintura, Fernando! ¡Lo ve el segundo, todo el cuarco! ¡Firme, lo ve el segundo! ¡Suelto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sube las manos, Fernando! ¡Regresa con golpe! ¡Regresa con golpe! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Fernando! ¡Suelto! ¡Fernando! ¡Fernando no! ¡Más! ¡Venga, Fernando! ¡Siento y suelto! ¡Siento y suelto, Fernando! ¡No! ¡Venga, Fernando! ¡Cut! ¡Venga, Venga, Venga! ¿No nos va? ¡No nos va? ¡No nos va a hacer! ¡No nos va a hacer! ¡No nos va a hacer!